El mundo te observa. Ocho parejas encerradas durante un mes en un mini piso de 20 metros cuadrados. Es The Frame, el nuevo formato de telerealidad que esta casa prepara para la próxima temporada. Una novedad en el mundo completa. Nadie, nadie, y cuando digo nadie, realmente nadie en este mundo va a poder llevarlo a cabo. Cada concursante tiene que elegir a su compañero de piso, un piso que decorará a su gusto. Es que es como que te llevas a una isla desierta, ¿no? Pues aquí es que te llevas a 20 metros cuadrados. Tienes que elegir de tu casa, de tu entorno, el sitio en el que tú crees que vas a poder estar un tiempo prolongado con tu pareja, ¿no? Ocho ventanas abiertas, ocho escaparatos que airean la vida privada de los 16 participantes. Ocho parejas que no pueden tener visitas ni salir de sus leyendas durante todo el día. Un estreno mundial que es una decidida encuesta por los realities de Nueva Generación. Una fusión de Internet con televisión, una gala semanal y 24 horas en directo por la red. Será sencillo porque la web podrás ver en un marco, en el frame, en la pantalla, en el visor, podrás ver ocho señales. Solo tú podrás decidir quién continuará dentro del barco. ¿Te imaginas tu vida reducida a 20 metros cuadrados y una sola persona como única compañía?